¿Qué tal? Aquí estamos con una lección para el saxofón alto del tema Moliendo Café como lo interpreta José Feliciano que está en el tono de Mi menor para el saxofón alto Mi menor que sería Sol menor para el teclado, el acordeón, el bajo sexto y la guitarra y Mi menor está dentro de la misma llave o tiene las mismas notas que Sol mayor entonces si Sol mayor tiene solamente un sostenido también si Mi menor va a tener solo un sostenido y es Fa sostenido, todas las demás notas son naturales entonces la escala de Mi menor sería Mi Fa sostenido Sol, La, Si, Do, Re y Mi entonces el único sostenido que llevamos aquí es ese Fa y así suena la escala esa es la escala y ahora sí entonces la melodía lo que lleva a la melodía es lo siguiente esta sería la parte principal del tema cuando eso es todo lo que lleva son cuatro pequeñas secciones y ahorita volvemos a esto una manera en lo que lo he escuchado antes es que le ponen una introducción que es similar a lo que hacen al final entonces la introducción sería y luego ya es así como entra la melodía esa introducción es Mi, Re, Do, Si Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si otra vez y se repite las dos veces son idénticas Mi, Re, Do, Si Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si esa sección de tresillos es Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Mi perdón Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si Mi, Re, Do, Si Mi, Sol, Mi, Re, Fa, Re, Do, Mi, Do, Si y al último ya va Si, 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 si y luego ya entra la melodía con Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, Sol, Mi esa es la primera sección Es Mi, perdón Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, Sol, Mi Esas son las únicas notas que lleva Mi, perdón Si, Mi, Fa, Sol, 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 Sol Sol, Fa, Mi, Sol, Mi Entonces la nota predominante ahí es el Sol Hay que ponerle mucha atención a la grabación para que escuches y puedas memorizar cuántas veces lleva esa nota repetida y luego ya le agregas el saxo Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, Sol, Mi Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 repeticiones de Sol antes de llegar a Sol, Mi Entonces es Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, Sol, Mi Esa es la primera sección La segunda sección es Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, La Si, Mi, Fa, Sol, 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 Fa, Mi, La Esa es la segunda parte Entonces las primeras dos partes juntas son desde el principio Un, dos, un, dos, tres Segunda parte La tercera parte es La nota que yo es Do, Mi, Fa, Sol, 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 Sol Esa es la tercera parte Do mi fa la 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 si la sol mi Y la cuarta parte ya para terminar la vuelta es Si mi fa sol 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 fa fa sol fa mi re mi Si mi fa sol 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 fa fa sol fa mi re mi Y esa es una vuelta completa entonces son esas pequeñas cuatro secciones Y vamos a repasarla una vez, esta sería ya la segunda vuelta Y en una vuelta normal los versos lo está haciendo dos veces antes de entrar al estribillo Entonces sería la introducción si la quieres hacer Otra vez desde el principio Otra vez desde el principio Y eso es todo lo que llevan los versos Memorízate bien esas cuatro partes antes de empezar a aprender el estribillo Y el estribillo lo que lleva lo voy a tocar una vez en contexto Y luego ya te explico cuáles notas lleva Y esto otra vez es la versión como la canta José Feliciano Así que hay varias opciones diferentes que puedes hacer pero esas son básicamente las notas que necesitas Entonces una vez que te lo memorices bien y que te lo aprendas así de esta manera Ya que tengas las notas y todas las herramientas pues puedes empezar a cambiarle un poco para que se ajuste mejor a como tú quieres que suene Entonces el estribillo es Son tres secciones se puede decir que son cuatro pero esa última la tercera sección es un poquito más larga Entonces realmente es nada más tres pequeñas secciones La primera es Y puedes tocarlo en la parte media del saxofón o en la parte aguda como lo hice cuando la toqué en contexto Entonces las notas son La, si, la, si, la, do Si, la, si, sol Otra vez La, si, la, si, la, si, la, do Si, la, si, do Otra vez La, si, la, si, la, do Si, la, si, sol Nuevamente La, si, la, si, la, do Si, la, si, sol Esa es la primera parte Otra vez Segunda parte La, si, la, si, la, do Si, la, la, sol Es muy similar Lo único que cambia es esa penúltima nota En vez de hacer si es la también La, si, la, si, la, do Si, la, la, sol La, si, la, si, la, do Si, la, la, sol La, si, la, si, la, do Si, la, la, sol La, si, la, si, la, do Si, la, la, sol Esas segundas dos partes que ya aprendimos hasta ahí, entonces la primera es Y la última parte es Es Fa, 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 la, sol, fa, sol Mi, sol, fa, 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 fa Entonces lo difícil de esto es los contratiempos que tienes que estar tocando Estás tocando muchas notas arriba en el i de cada nota Uno, i, un, i, dos, i, tres, i, cuatro Entonces es Fa, 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 la, sol, fa, sol, mi, sol, fa, 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 fa Otra vez Fa, 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 la, sol, fa Perdón Fa, 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 la, sol, fa, sol, mi, sol Fa, 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 fa Entonces es I, un, do, dos, do I, un, do, dos I, cuatro, la, sol, fa, sol Mi, sol, fa, fa Fa, fa, fa Y échale un vistazo a la partitura para que veas que Dentro de El compás, uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Entonces haz de cuenta que cuando cae la mano Ahí es la cuenta Uno, I, dos, I, tres, I, cuatro Entonces ya cuando lo estás haciendo de esta manera Que aprendes a contarlo así Se te va a hacer mucho más sencillo Hacer la síncopa Es decir, hacer los contratiempos esos que lleva ahí Fa, 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 fa Fa, 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 la, sol, fa, sol Mi, sol, fa, fa Fa, fa, fa Y eso es todo lo que lleva Desde el principio del estribillo entonces es Y otra vez se toca el intro Y así puedes tocar eso ya al final Nada más tocas el intro Y esa nota que va ahí el mi Y puedes sostenerlo el tiempo que sea Entonces Esa sección Nos puede servir como Ya sea como introducción O si quieres entrarle directo A lo que es la melodía Pues no necesitas tocar eso para nada Puedes usarlo nada más como el final Pero en sí Esas tres secciones son las que ocupas Y vamos a repasar una vez desde el principio nada más El intro y el final ya lo vamos a repasar Ya sabemos lo que lleva ahí Pues esta sería la melodía principal Pues esta sería la melodía principal Estribillo Estribillo Y el final ya nada más Ahí lo tienes Moliendo café Como lo interpreta José Feliciano Mucha suerte con este tema No es tan complicado No es tan complicado aprenderse las notas Lo que sí es un poco Toma un poco más de trabajo Y dedicación Es que Te salga el estilo Así como Como está el tema Y la manera más sencilla Para Para aprender un estilo particular Es simplemente escuchar Una y otra vez los temas que te gusten De ese estilo Y tratar de imitarlos En cuanto a este Pues las notas Ya te las Ya te las di todas Entonces lo que puedes hacer Es empezar a aprenderlo En secciones muy Muy pequeñas Y fáciles de memorizar Y luego ya después Practicar cambiándole el fraseo Cambiándole las articulaciones A cada una de las notas A lo mejor hasta Extender algunas notas Para darle un poco más de feeling Un poco más de carácter al tema Mucha suerte Y hasta la próxima Buenas tardes